Esta mujer, a través del ITERNAUTA, difunde la cultura, la literatura especialmente, de escritores y escritoras valencianos por todo el mundo. ¡Qué bien! Ella, dinos de dónde eres y de dónde vienes, porque has hecho un recorrido internacional. Valencia me acogió de una manera entrañable, me enamoré de esta ciudad y lo primero que he querido hacer es difundir, por sobre todo, las letras valencianas a los escritores y pasarlos del otro lado del mar, donde he dejado muchísimos amigos y ellos se engancharon enseguida. Y tenemos a través de nuestros canales del ITERNAUTA mucha gente ha sido aquí. Y darle la bienvenida también, que todo el público sepa que se ha incorporado con nosotros, Enrique Ormigo. Buenos días y bienvenido. Él sabe que me gusta que él esté aquí y me complace y llego y viene. Sí, lo primero que intento es hackearme siempre que puedo. Claro, porque Enrique Ormigo es querida Pilar, Luis Adel Pilar. Él es un dibujante, escritor y que colabora en la revista El Jueves y en La Mañana con Marina. Y esperamos que después de este encuentro que hemos tenido hoy también traspase el charco y traspase las cenas, porque tú lleves su obra, pero en este caso gráfica. En África, ese bien, esperaste. Y la atención traducida al guaraní. En la actualidad eres presidente de la asociación LITERNAUTA, difusión cultural. Eres periodista, fundadora de la televisión, la revista LITERNAUTA y la revista de cine virtual. Cuéntanos cada una de estas plataformas, porque esta es la revista, el número, ¿qué número? ¿Este es el cero? Esto es el primero de la revista, del LITERNAUTA, con su nombre lo dice, está abocada a ser de difusión cultural. LITERNAUTA, difusión cultural, se llama la asociación y se llama la revista. ¿Que también está digital? Que está en la versión digital, lleva dos números y mucho más amplia que la que está impresa, en papel. ¿Y qué hacemos con esto? Difundir la cultura, especialmente la que está hecha aquí en Valencia. En el primer número aparecen las asociaciones y agrupaciones literales y culturales de Valencia. ¿A qué se dedica? Se dedica a difundir y a crear nexos entre asociaciones, entre agrupaciones y también nexo con los lectores. Porque la revista contiene artículos sencillos de entender, incluso una iniciación al tema de los recitales, recitados, de la dicción. Es decir, muchos temas que a cualquier persona le interesaría y la meta es que se enganchen a la literatura. Y en una de las presentaciones que ha hecho de la revista el presidente de escritores y críticos valencianos decía lo siguiente. Juan Luis Berins decía lo siguiente. Con tantas asociaciones que hay en Valencia... Que hay más, de las que hay aquí todavía. Sí, hay más. Con tantas asociaciones pues viene muy bien una revista que le dé más visibilidad y que intente crear ese nexo entre ellas y también con el público en general. Porque también, como decía yo en esa misma ocasión, ¿de qué valen tantos libros y tantos escritores si no buscamos lectores? Si nadie los lee. Eso, si no conseguimos lectores. Y lo que quiere hacer la internauta es crear esa ficción por la lectura. Muy bien. Y además apostáis con el papel. También, también. Esto de mí es un poquito una rareza. Una rareza. Lo tenemos en versión digital y es interactiva. Hay documentos, bueno, magníficos. Sí, de varios años. Yo recuerdo el que grabaste de Luisa Gavasa cuando se presentó la película de Pablo Ortiz de Tu ventana, la mía, con la directora de Pablo Ortiz, con Luisa Gavasa. Y Luisa Gavasa nos contaba una anécdota en el Festival de Cines de Mons con Eva Peridoro, la creadora de Hive, que, bueno, este es termillante y, vamos, lo grabó el internauta porque el internauta ha grabado muchas presentaciones en Valencia y, bueno, yo quiero darte las gracias por ese apartado que tienes pegándole en tu página, que ahí están todas las presentaciones que hemos hecho. Y realmente la tarea es importantísima. Es una persona muy, muy querida. Luisa, su hija, Calil, que mira, está aquí, que ya es periodista. Sí, es una reportera gráfica. Que además tiene una voz muy radiofónica y, bueno, haremos por ahí muchas cosas. Además de música, mucho de lo que refleja la movida, por así decirlo, cultural en Valencia, está reflejada en Liternauta, que cualquiera puede meterse allí en liternauta.es y ver dentro de todo el arsenal de vídeos que... Engancharse nunca. Todos utilizamos la palabra enganchar. Enganchar, ¿no? Aquello que atrapa, ¿no? Que atrapa y que te lleva, que te lleva. Y la literatura y la poesía nos llevan, ¿no? ¿Qué proyectos tenéis? El Liternauta, con todos esos Liternauta A, B, C, B, Liternauta Televisión, Liternauta Revista, Liternauta Asociación... Pues, con la revista, la peculiaridad que tiene, aparte de tener artículos hechos por expertos en literatura, digamos, por escritores muy avesados en este terreno, porque son escritores con los que estamos siempre trabajando, y decía que la novedad es que pueden participar en liternautas y de cualquier parte del mundo. Quien quiera compartir artículos, compartir alguna reseña de algún libro que le ha gustado, algún comentario, poemas... Porque, pues, ya sabes que puedes colaborar en la revista Liternauta y te pueden ver a Reu del Mont, que se dice en valenciano. Y tiene chiste la revista. Se nos acaba el tiempo... Pues, pues, nos vamos, nos vamos ya. Marina García, Enrique Ormigos, el martes nos vemos. Y, querida Luisa del Pilar Pereira Núñez, el alma mater de Liternauta, muchísimas gracias por haber venido. Mucha suerte en esa revista, en esa... con esos próximos patrocinadores que tendrá la revista y la asociación. Y, bueno, estamos en contacto, como desde hace años. Muchas gracias. Ha sido muy divertido estar aquí con vosotros. Mucho, mucho. Y espero que la próxima vez que me invité allí pueda decir que tengo un montón de patrocinadores en Liternauta y socios alrededor de todo el mundo. Que sea... Muchas gracias. Que así sea. Amén. Y, bueno, y saludos a Kalil y muchas gracias por haber venido, que ya veréis el reportaje gráfico que está haciendo... Un poco charlatán. Aquí la... Sí, muy bueno. No, no, ella está lo que está. Pero cuando entrevista, hay que ver lo bien que lo hace. Muchísimas gracias, María Vicenta, a la invitación. Hasta la semana que viene. Gracias, Luisa. Gracias. Nos vamos a debatir sobre los... Gracias. 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 Gracias.